Bien bonito, de maravilla, echarle una cervecita bien fría, eso, 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 eso. Los taquitos, todavía hay taquitos por ahí. Ahora sí, nomás porque lo pidió un tema. Un bonito tema, muy, muy, muy llegador, pariente. Ahí estamos, ahí estamos, para las redes sociales que nos están solicitando. Mucho gusto, ahí le va. Suéltale, compañía. Suéltale, compañía. ¿Qué estoy mirando? Mi miradita. Esa piel me está dejando que yo y nada de mujer. Es tan bonita. Es tan bonita. Es tan bonita. Te cuento que cara, que ojitos y bonitos. Ojitos y traboquias. Eres huevo del amor. ¡San bonita. ¡San bonita. ¡Gracias! Qué chulosos son los cielos que alumbran viajos cuando me miran Parece que estoy soñando y no quiero amanecer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos son ricos, ojitos que provoquen el juego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos son ricos, ojitos que provoquen el juego del amor Ay, quedó por ahí complacida, complacida, ya que lo pidió con mucho gusto, ya está